¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo estamos aquí con Sofía Yo Y hoy vamos a haceros caso Me he chocado Sí, pero has chocado un poco Pero hoy, como digo, estamos aquí para haceros caso y ver un vídeo, bueno, un vídeo más que un vídeo, un comediante Que nos habéis recomendado mucho por los últimos vídeos, ya sabéis que últimamente estamos reaccionando mucho comediante Muchos vídeos de humor, porque nos encanta el humor Y a vosotros os encanta también el humor, y os encanta que nos encante el humor, y nos encanta que os encante el humor, y nos encanta que os encante... Ya, ya, ya Ya me iba a liar Hay que saber con las retinas Pero lo he hecho bien, lo he hecho bien Pero, como digo, bienvenido Adal Ramones al canal Yo creo que ya he visto algo, sí lo he visto hace mil años, no me acuerdo Pero Sofía, 100% no No, yo no No sabe quién es Adal Ramones, y me habéis dicho que es un mítico, un épico, un, bueno, pues de los clásicos de toda la vida, ¿no? Teo González, Adal Ramones, he soñado con Teo González Yo voy a soñar con que Aaron tiene una jarra que ya da asco aquí Es de esta mañana que me he echado café para poder hacer el directo, Sofía, gracias Eh, bueno, he dicho, he soñado con, eh, con Teo González Por la cara, soñaba que le conocía Y que nos estábamos ahí tomando unas chelas Chilin, la verdad, no sé, mis sueños son un poco randoms Pero bueno, ponedlo en los comentarios si habéis soñado conmigo en algún momento de vuestra vida Dicho esto, no me voy a enrollar más Vamos a reaccionar al monólogo Abuso de confianza de Adal Ramones Vamos a reírnos un ratito, chicos, con lo que importa Dejad un fuerte like, suscríbanse, muy importante Y vamos con el vídeo, let's go Ya no lo es Puse así y corté con él Las corté, las corté Para siempre, para siempre ¿Qué es? Lambiscombis, lambiscombis, lambiscombis Corta las cortas, lambiscombis Así decíamos cuando estaba yo chaval en Monterrey Lambiscombis ¿Qué es? Nunca supe Capaz de que estaba yo, este, llamándole a Satanás o algo Y yo lambiscombis, upis lambis y yo diciéndolo Ya no es mi amigo, porque el muy imbécilín Iba a salir de viaje y me llamó así de Adal, ¿qué onda mi Adal? Siempre empiezan así los jueves que te van a pedir un favor ¿Qué onda mi Adal? ¿Oyes? 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 Martes de otro rollo No, ¿oyes? Voy a salir de viaje y quería pedirte Si me cuidas a mis peces Y yo, pues sí Yo le dije, claro, a hui hui ¿Pero qué tengo que hacer? Y el güey, nada, no tienes que hacer nada No tengo que hacer nada Entonces, ¿para qué me hablas, idiota? Nada, que no tienes que hacer nada Nomás darles de comer y limpiarles el agua y ya Ojo Mucho ojo El infeliz se fue de viaje Me dejó encargado a sus peces Pero no me dijo que era el encargado del acuario de Chapultepec ¡Oh, lomo! Me tardé siete días en limpiarles el agua Este es solo un ejemplo, y advierto De lo que es conocido como abuso de confianza O lo que es lo mismo ¡No te la succiones! O sea, por no decir... Te la mamaste O sea, güey, te la succionaste, ¿no? Por eso yo les pregunto a ustedes ¿Verdad que es muy bonito el abuso de confianza? ¡Sí! A ver, a ver ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, Mauricio! ¡Que no, Mauricio! A ver, Mauricio, ¿qué estás gritando, güey? A ver No ven a Mauricio ustedes porque está fuera al aire Pero yo digo ¿Verdad que no, Mauricio? ¿Fuera al aire o fuera al cuadro? Fuera al cuadro, fuera al cuadro Y yo digo ¡No, no es cierto! ¿Y tú cómo gritas? ¡Pero cómo, cómo, ¿por qué? ¡Pues no es cierto! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pamplinas! Si fuera bonito Ya estarían las hermanas de algunos de ustedes en mi camerino El abuso de confianza no es bonito Imagínate Oye, está ahí te tomando en el camerino Y yo allá ¡Pum, pum, pum, pum! Como algunos de ustedes sabrán Yo soy alguien muy estudiado Lo que no saben es que hace años Me salió como un giote en la espalda Y llevan años estudiándome Por eso soy alguien muy estudiado Y como soy muy estudiado Me gusta saber de lo que hablo Es por eso que voy a pedir que me tragan Literal, salió polvo, ¿eh? O sea, no sé si te fijas Y se le dan como chimpita de polvo Ah, está al revés Otro rollo en la cultura Un espacio abierto Pero muy abierto Al conocimiento presenta El significado de abuso de confianza Empecemos por abuso Abuso Ah, agarren al buzo No Abuso Abuso es Acción de abusar Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ahora vayamos a confianza Confianza Seguridad que se tiene en uno mismo O en otro Por lo anterior Podemos concluir Que abuso de confianza Es lo que hizo el infeliz Que me vendió este diccionario Que no sirve para nada Mejor lo voy a explicar Con mis propias palabras Abuso de confianza Significa simplemente Pasarse de lanza ¿Está bien? Es que todo está así Es que hay gente que cree Que estás en clase Y están estudiando Están apuntando Déjenme les explico Mis queridos educandos Pasado de lanza Es una expresión Que data de hace Miles Cientos de miles De años En la época De las cavernas Vamos a ver La explicación Del pasado de lanza Se están poniendo Guantatata Guantatata Lo va a hacer Era en la época De las cavernas Cuando arrojabas Tu lanza Te pasaste de lanza ¿Y a poco bailado? ¿A poco bailado? Así es Así es Bailas 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 Arrojabas Tu lanza Para cazar A veces Te excedías De fuerte Y le hacías Por lo que La lanza Rebasaba La presa Y se la Ensartabas A tu compadre Así es ¿Estás Es ahí Cuando el compadre Decía Inche Güey Me cree Que te pasaste De lanza ¿Será así realmente? No Esto fue otro rollo En la cultura Un espacio abierto Pero muy abierto Al conocimiento Todos en algún momento Hemos cometido Abuso de confianza Como cuando tienes hambre Y ves a tu cuate Que se está Empinando un sándwich Increíble En la escuela Y tú le pones Cara de perro De taquería Así de A poco de mi güey Estás así Tú estás Y tus cuates Así de Me sentí como En la película De la noche De las narices frías No Se fueron Por allá Y tu cuate Todavía amablemente Tu cuates Abre su corazón Y te dice ¿Tienes hambre? ¿Quieres de mi sándwich? Porque hay gente que dice Si no Sándwich Sánababich Y tú Y tú No No ¿Cómo crees? Y todavía la haces tú Ah Ah Y tu amigo Y tu cuate Y tú ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y tú Nada Es una reacción Una reacción normal De la anemia Pero no te preocupes Y el otro Ya hombre No puedo soportar esto Amigo Dale una mordida Y todavía El cuate dice Bueno Chimbordidota Así de ¡Juey! ¡Juey! Te quedaste con una rajita De chile jalapeño Así de Y dice ¿Qué tiburón Y qué ballena De pinocho ¿No? Y el cuate Todavía está el cuate ¡Escupe! 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 Y el otro Si nada más Era un sanduichito Pero tu amigo Te decía así Así con Y dice ¡Pero te tragaste Mi madre idiota! ¡Por lo menos Regrésame mi reloj! ¿Qué tal El amigo Mano Larga? En todos los grupos De amigos Existe el amigo Que abusa De confianza Y se la pasa Sobando Y besando A todas las chavas ¿O no? ¿A poco? Llega El amigo Mano Larga Que tiene frases Tiene frases estudiadas Para meterle mano A la chava Y llega así De que ¡Ay amiga! ¡No te había saludado! Y la otra es de ¡Pero si me saludaste Diez minutos! Y él me dice ¡Ah bueno ya pues! Bueno ya ya Te saludo ahorita Y la chava es ¡Ay! ¡Jimmy! ¡Me lo dice en la boca! Y el otro ¡No hombre! ¡Te lo di a King! ¡Ah por eso! ¡En la boca! ¡Ignorante! ¡Mr. Lucer! Y él ¡Ah entonces perdón! Ahí va bien ¡Ay otra vez! Bueno ya está bien Te lo voy a dar al cachete Al cachete Ponlo Lo que pasa es que aquí Empieza el cachete Total que después del saludito Deja a la chava Toda despeinada Y manoseada Con un embarazo De 15 minutos ¿Qué tal cuando cortas Con tu chava Le platicas A tu mejor amigo Se supone que es tu amigo ¿No? ¿Qué hace el güey De tu amigo? Termina la plática Tú terminas de platicar La anécdota Oye troné con mi chava Y el güey dice Güey Esa chava no te merece Eres mucho para ella ¿No te importa Si la invito a salir? Y tu güey Es mi vieja Y el otro No ya no No es tu vieja Es una zorra Es una extraña Que te hizo daño Es más Ni siquiera es un ser humano Es mala Es mala Repite conmigo Y todavía te dicen Repite conmigo Es mala Es mala Y todavía Es mala Es mala Pero está bien buena Y el otro Claro que está Está buenísima Así es la cara De la maldad Le voy a decir ¿Qué voy a hacer? Le voy a hablar Luego me la llevo A Acapulco El fin de semana La llevo al antro Vamos a tomar el sol Al otro día Le hablo bonito Y ya que haya ganado Su confianza Y estemos en sexo salvaje Entonces llegará La venganza Y todavía ¿Cuál está? ¿Qué? ¿La vas a dejar Con ganas o qué? No hombre Algo peor Le voy a decir Sus verdades Le voy a decir Eres mala Chica mala Ay, tómese malgada Niña mala Niña Te vas a caer Al precipicio Ándale Un abuso Un abuso De confianza Muy común Un abuso De confianza De los más comunes Empieza con la pregunta ¿Me prestas tu celular? O sea, clásica chava Que es ¿Me prestas tu celular? Es que ya no tengo crédito Ojo amigo Mucho ojo Si alguien te lleva Al estanquillo Ah, no, no, no Eso es eso Ah, es que me pasó A mí Me pasó Ojo Mucho ojo Antes de prestarle Tu celular Analiza ¿Por qué te lo pide? Porque ya no tiene crédito Ah, huevo ¿Y por qué no tiene crédito? Porque se lo acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó su crédito Me van a piden Se acabaron con el tuyo Es como el que en la calle Pisa caca Y te la embarra así De Ay, mira O sea Ay, pisete Tú también Gracias Me prestas tu celular Tu cel Me prestas tu cel Le tengo que hablar a mi mami Y tú de imbécil Claro, márcale a mi futura suegra Te ríes Están así Y ella coqueta Ay, Efra Ay, Efra Está súper loquito Y de repente empieza la chava así Mira Y tú Híjole Son muchos numeritos Oye Ya llevas como 23 Y ella Ay, ya Bueno, mami Hola Estoy con Efra ¿Y tú? Sí, el nerd No Te manda saludos Oye ¿Qué hora es allá? Y tú así Usted lleva a un otro país Y todavía el cuate le dice No me digas que le estás hablando a Tijuana Y ella Ay, ¿cómo crees? Mami ¿Es de madrugada ya? Aquí a la una de la tarde Y tú Oh Dámelo Ya no puedes quitárselo Tus manitos nomás hacen clic, clic Y ella ¿Cómo estuvo el vuelo? No ¿19 horas? Olo madre A saber Obvio Yo nunca iría a Australia No Para ver canguros Mejor voy al zoológico de Chapultepec Y todavía te dice Ya voy a acabar Ya Te hace la señal, no la chava Sí, mami Ya voy a acabar Y tú Oh Clac, clac, clac Bueno, mami Me despido Porque es larga distancia Y tú Te cuidas, mami Pásame a papá No Clac, 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 clac ¿Qué tal el hinche novio Que se autonombra Parte de la familia De tu hermana O sea Todavía que se anda desayunando Tu hermana Digo Tiene libre acceso A toda la casa Sábado en la mañana Te levantas con la gaña A pelo Paradas El madazo Bajas a la sala Y está el güey jugando Con tu simulador Y tú ¿Qué hubo, Felipín? Felipín ¿Qué haces ahí, güey? Y el padre ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, Julio? ¿El refri? ¿Qué pasó, Julio? ¿Y tú qué? ¿No quieres un sándwich? Sí, pero sin mayonesa, güey Eres la neta, mi hermano Eres la neta Oye, ¿y mi hermana? Todavía cuando te dice ¿Y mi hermana dónde anda? Dirás la golosa de tu hermana O sea, la quema Todavía el güey la quema Golosa, cabrón Híjole Salió con Margarita Margarita ¿Querrás decir Mi mamá? Porque el güey Ella tutea a tu mamá, ¿no? Margarita, tu mamá Que para tener siete hijos Ha de haber sido bien golosa Nunca la has cachado Con tu jefe ahí en el ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Por eso aquí están Los cinco puntos Todos, Julio ¡Punto número uno! ¿Qué se está repitiendo? Este buqueo Ah, vale Una parte de Todo a mano A ver, en Chemanola Estás baile y baile ¿Está Manola en su rollo o no? Claro, no, se llama Otro rollo ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! Antes había unas buenas pompas Ahí, ahora ya no Punto número uno Los libros y las hermanas No se prestan Porque siempre regresan Súper manoseados Punto número dos Punto número dos No regresar a un disco Es abuso de confianza No regresar a una esposa Es abuso De bobilarios Lamentablemente Cada vez son más Los embarazos no deseados ¿Ya ven por andar prestando? Pedirle mucho a Santa Claus A Santa Claus Santa Claus A Santa Claus O Santa Claus O a San Nicolás Pedirle muchos regalos A Santa Claus Es un abuso Que el güey te lo ven entregando Hasta mayo Es un abuso de confianza Punto número cinco A ver, un día pronto Una flatulencia Es una acción natural Del cuerpo Pero que te lo sabanen Eso sí es abuso De confianza Muy bien chicos Hasta aquí Bueno familia Hoy hemos conocido Una Bueno, otra faceta Del humor mexicano Distinta Porque me atrevería a decir Que Adal Ramones Es totalmente distinto Al resto Porque te cuenta Historias O sea, te cuenta Anécdotas ¿Sabes? Bueno, a ver También puede haber sido Justo por este Ah bueno Puede ser el abuso de confianza Pero bueno Por este en específico Que nos Bueno, me habéis recomendado Y demás Sí, ha ido como Cuéntanos Sí, ha ido como los 20 minutos En torno a una sola cosa También Sí, por eso Al abuso de confianza Al final Se ha centrado en ese En ese monólogo En ese punto Y sobre ello Ha ido contando historias O sea, no era algo Como con un punch O como con un humor El lastrado Sino como que era Una historia Para que al final Rompiese ¿No? Un poco Es otro estilo de humor Está guay Confío en que vosotros Nos recomendáis Que a lo mejor Hay mejores O diferentes Que este De Adal Ramones Y podamos verlo Por aquí Por el canal Simplemente tenéis que dejar Un fuerte like Y Sofía ¿Qué te ha parecido Este Adal Ramones? Me ha gustado bastante Si es verdad Que mejoraría un poquito La calidad del vídeo Porque es como Hace 10 años Pero es normal Si tenéis algo más actual Obviamente lleva O sea, tiene mucho Hace tiempo Yo vio las cámaras De antes No eran No, y ya no las cámaras Sino el tema De renderización Y demás Que a lo mejor La tele se veía bien Eso Pero luego A la hora de subir Pero desde luego Adal Muy bueno Muy bueno La verdad chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un fuerte like Que os suscribáis Si no lo estáis Muy importante Y nos vemos Mañana con más Chao Si os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida